Hola, mi nombre es David Anguiano, soy CEO de Avaloon y soy de Guadalajara. Y lo que hacemos en Avaloon es conectar artistas con fans a través de una plataforma que tenemos en donde los fans escriben letras para canciones, los artistas las convierten en canciones que nosotros distribuimos en todas las plataformas digitales y en nuestra propia plataforma también. Bueno, creemos que Avaloon es especial porque estamos creando un nuevo modelo no solo de colaboración musical, sino que además estamos haciendo a los no músicos, les estamos dando una forma en la que pueden ser parte de una canción, o sea, tal vez no sepas tocar ningún instrumento, pero si sabes escribir, si sabes expresarte, una línea tuya puede aparecer en una canción de un artista grande y creemos que eso es algo especial en lo que estamos literalmente revolucionando e innovando en la industria musical. Con las 11 canciones que hemos producido, lanzado, hemos tenido más de 6.5 millones de reproducciones en plataformas digitales y hemos trabajado con artistas importantes como Caloncho, como un productor de Calle 13, que se ganó dos Grammys, tecladista de Cultura Profética, estuvimos con el guitarrista de Panda, entre muchos otros. Y obviamente el plan es seguir creciendo cada vez hasta hacer colaboraciones musicales con artistas de talla global. Mi experiencia en Advertising Week Latinoamérica ha sido super positiva, he conocido gente muy cool que me ha ayudado, o sea, me han dado mucho feedback, he hecho contactos, estamos por armar a lo mejor el primer festival de Avaloon y aquí he conocido tres piezas importantes que están muy emocionados de llevarlo a cabo y bueno, el pitch también estuvo, aunque no gané, pero estuvo padre y todo el feedback que recibimos del jurado, muy positivo y networking, muy cool.